¡Ale va, compadre! Hernán, Mateo, compa, mago Maldives y Arturo hasta California, compa Pa' comprar una potranca Bastó una fotografía R.S. no pensó mucho Y en sus sentidos confía En Caliente se hizo el trato Y a Michoacán la traía En la iniciación fallaron El día que se presentaba No busco al que se la hizo Si no quien se la pagara Fue con ventaja increíble Que le ganó a la Mariana Al Rodolfito lo mismo Otro boquete le aplica En Michoacán la tercera Allá le ganó a la chica Y al canadiense con faja Su poder les ratifica Tres números pa' su nombre Y dos letras pa' su cuadra Es la 711 Sus dueños son de palabra Ramón Cruz con esta compra Si que se voló la barra Si que se voló la barra El indio volvió a retarla Y los dos iban pa' adentro La fotografiaron sola En Jalisco fue este encuentro Contra la mora manzana Llegó a cobrarle una cuenta La orden era usar el fuete Y así la chorro en trescientas De Morelia dos tapados Los educó en una tercia La 711 El cianista Al 24 de mayo El turco El niño en las puertas Hipódromo de Zaguayo La hembra marcó terreno Le ganó a los dos caballos Este fue solo un resumen No puedo contarlas todas Ramón Cruz tiene las fotos Y también su primo Roa Cuadra R se la cuida Y Oscar Casillas la polla ¡Gracias! ¡Gracias!